Artesanos del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto se reunieron en las últimas horas en las instalaciones de Simana para hacer un balance desde su punto de vista de lo que fue la realización de esta nueva versión de la fiesta. Muchas cosas para ellos se tienen que corregir. Nosotros en otras oportunidades pues habíamos tratado de que Corpo Carnaval hiciera una evaluación general del Carnaval pero desafortunadamente no se ha podido lograr ese objetivo. Las evaluaciones que ha hecho Corpo Carnaval han sido como muy simples entre ellos pero no una evaluación amplia, definida, donde se dé a conocer el presupuesto, la premiación, el aporte a la calidad, los premios, los jurados donde se haga una evaluación de los pros y los contras del Carnaval donde se tenga en cuenta el Carnaval no solamente el 6 de enero sino a partir del 28 de diciembre, el 31 de diciembre, los años viejos, el Carnavalito, el 2 de enero, el 3 de enero, la Canto a la Tierra, el 4 de enero la Familia Castañeda que desafortunadamente se encuentra en riesgo cultural la Familia Castañeda porque se ha desdibujado su aspecto cultural y se ha convertido prácticamente en un desfile donde participan los hijos de papi y mami pero prácticamente terminando haciendo el ridículo en esa festividad. Los artesanos y artistas del Carnaval solicitan una reunión de carácter urgente con directivas de Corpo Carnaval para estudiar y buscar soluciones en conjunto para mejorar la principal fiesta cultural del suroccidente colombiano. Nosotros, el resultado de esta asamblea es un documento que se va a hacer llegar a Corpo Carnaval y a la administración municipal para que ellos como obligación tengan primero que todo hacer una rendición de cuentas de lo que fue nuestro Carnaval para seguidamente hacer una evaluación, pero tiene que ser una evaluación integral, una evaluación con todos los artistas, no por modalidades y no mostrando que fue lo bonito, que fue lo feo, sino una verdadera evaluación, una evaluación profunda. Muchos fueron los puntos de vista expuestos por los artesanos y participantes del Carnaval de Negros y Blancos en la reunión. Esperamos se atiendan sus peticiones.